El Llanto de las Sirenas Los Niños El Pedregal Black Morphes Y RS El Pocoyo Chamacos Killer Las Peca y Azor Ever Puro Macataro, Super Luque de Corazón Vamos a verla Así suenan las guitarras con el llanto de las sirenas Vamos a verla Dicen Ahora El Solito que traspasa fronteras Vamos a Pachito que están presentes Vicky María Renegado Plus El Cruz El Lazo El Escanto Lolo Uno de las Galitas La Grigua Chan Chamacos El Luggy Buu El Hermoso Bombón Bomboncito Y Fon El Bombón El Jover Maridosa 13 Galicia de la Chica de la Sonrisa Publicidad de Zebra Perote Veracruz 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 Unión CDC Para César M.P., toda la TKS Para Blanca de Tuluca, Kids Nueve Recusa Esta noche para Chuy el Niño sin Cerebro Esta noche para el bueno Santamita Juan Matita y Chiquitita Barbie Siempre mancateros Sí señor La hermosa Chela Chelita Hola banda de la María Contigo Superlug El mamá sacanaz El violón presente Con uno que matanza Superlug Sonido Que bonito se escucha esta noche El canto de la sirena Esa mano arriba Arriba, 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 arriba Con los Tuluca, Panchitos Locos Así suena De cancha suena a ver Para Chony y Comanita Vimos un carro a pasar Sonido normal Regalos Plus Y que María se vino a reportar Esta noche el escato del crew Balanito Sabachito Muchos nos critican Muchos nos odian Muchos nos quieren Muchos nos apoyan Nosotros siempre seguiremos haciendo historia Los Pequemaría presente Un looky madrazo Superlug De corazón Llegó esta noche Benito y su amor Leo Esta noche para la organización Punia Letal Benita Capital Todos son todos en la muerte Un looky madrazo Superlug Sonido Superlug Dice esta noche para Para escribir un nombre Al número de personas Esta noche para los pocos Los pocos Los pocos Yankees Esta noche para Sapo Gordo Peque Ale Esta noche para Lalo Llamo Para Mari José Recién un Padre Nuestro Una Pequemaría Angelitos Indecables Plus La pura chingonería Para texas en el Jopas Tutis Acer Sayayin del Oso Jopas Que bonito se escucha Este es el llanto De las sirenas Así suena La guitarra Suena la guitarra Para Pulso y Pantro Llega Tu sojera Desconocidos 13 Esta noche para Cuadro Alco Las calitas Contigo Superlug Todos los panchos Pelocos Panchos Locos Llegaron esta noche Panchos Locos Ceci, Chore Lucas Esta noche para Canocho En Kiko Alex En Necho Y En Rata Unuki Madraza Superlugui Sonido Organización de los gallequeros Serán tres presentes Esta noche la hermosa Calita Compadrejas Todos los colomenos De las 18 Las tillas del futuro Esta noche para Liri, Bonsi y Belén Discos Mari presentes El voto es el perro 15 Unuki Madraza Superlugui Sonido Superlugui Sonido Esa noche la maldita Negromanía Niños de cristal Sanditos niños Fantasmas Buenembe Y Toluquita La Bella presente Bienvenidos de esta noche Todo el barrio Que la destino Hoy es Superlugui Este zapachito Con el track presente La Vicky Manía Hoy presente Y el barrio Que la destino Superlugui Para Zuley Para Zuley y las chicas Crazy Angelitos Zuki Wemba Para esta noche Para Choco y Traviasos Copias en la farmacia Angelitos en la cumbia Arganes y Pienpanabrisas Están todas las vacateras Toda la fuerza De la presencia Esta noche Zuki Madrazo De Madrazo Para Ivonne y Bombón Chanchalaco Presentes Esa chela y chelita Llegando, llegando Saludos Para todos los incorregibles Más Para Tato Conoce Ototito Jerónimo Máscara Para Puebla Chuki Sigue Patón Swiper Lanzó a la cumbia Esta noche Para Bambal Esta noche Para Chepo El Rampa Para Buenos Antibotas Uño Ya presentes Amanice Esta noche Para Rosas En Papalos Papalos De Colores Saludos Para todos los cabrones Banditos De la vecindad Esta noche Para Pan Esta noche Para Chepe Bigote Es el pecho Para Chuki Nahual Esta noche Para Trujiz Y Muñeco Teba El Pupú Esta noche Vamos El Diablo Y el Boris Y su Mola Trata Esta noche Para Rory La Hermosa Nayeli Que bonito Nombre Nayeli De San Antonio Picoacán Presente Super Lucky Y ahora Las Rautas Ya se va la cumbia Esta noche Todos los renegados Plus En Vicky El Escato Y el Chachán El Borro Diablito Panchito El Alor El Oso Son los renegados Plus Y primos Huevas ¡Eva!